¡Que Dios me lo diga más! ¡Amén! ¡Cuánto se alegra de estar aquí presente en la casa del Señor! ¡Amén! ¡Se lo va metiendo al palito de aquí! ¡Amén! ¡Gloria de Jesús! Que Dios nos siga bendiciendo, que Dios nos siga guardando, prosperando, con muchas bendiciones y con mucha salud. ¡Gloria de Jesús! Como todos saben, hermanos, estamos estudiando expositoriamente el libro de los Hechos. ¡Gloria de Jesús! El libro, hermanos, donde tenemos el comienzo de la iglesia. El comienzo de la iglesia y estamos en el capítulo número 11. Capítulo número 11 y un capítulo muy importante, hermanos, porque antes del capítulo 11, hermanos, solamente se estaba predicando la palabra a los judíos. Solamente los judíos estaban recibiendo el mensaje de salvación. Y en el capítulo 11, de hecho, vemos como Dios, ¿verdad?, abre la puerta para que el mensaje también sea predicado a los gentiles. Porque el propósito del Señor Jesús por irle a la cruz no solamente era para los judíos, sino era para qué? La humanidad completa, ¿verdad?, para la humanidad completa. Pero, ¿verdad?, los apóstoles, ¿verdad?, cuando comenzó la iglesia, solamente estaban predicando los judíos. No le predicaban nada más nadie, hasta que en cierta ocasión el Señor le dio una revelación al apóstol Pedro. Y en esa revelación Dios le mostró a él que la salvación no solamente era para los judíos, que la salvación también era para los gentiles. Y todos saben, hermanos, que mencionamos la palabra gentil, que es una persona que no es judío. Entonces, cualquier persona en la Biblia que no era judía era llamado gentil. Entonces, Dios le está mostrando aquí a Pedro que la iglesia, ¿verdad?, no solamente es para los judíos, sino que la salvación es que para la humanidad completamente. Y estamos, ¿verdad?, en el capítulo número 11 y creo que vamos a comenzar desde el versículo 24. Hechos, capítulo 11, versículo 24, ¿verdad?, 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 que hemos ya estudiado, hermano? No me haga preguntas con el capítulo 12 y el capítulo 14, pero los primeros 11 capítulos. Bueno, es una pregunta que tal vez usted tenga, alguna duda, algún comentario que tal vez usted quiere compartir con toda la iglesia. Hermano Héctor. Una pregunta. ¿Solamente el hablar en lengua es la señal de que hayamos recibido el bautismo en el Espíritu Santo? Buena pregunta, Aaron. Buena, buena pregunta. Buena pregunta. La pregunta del hermano Héctor es que si la única evidencia que usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo es que usted habla en otras lenguas. De acuerdo a la Escritura, en cada ocasión que una persona recibió el bautismo del Espíritu Santo, habló en otras lenguas. Pues todo lo que hacemos, hermano, queremos hacerlo de acuerdo a la palabra, porque es la palabra que tiene la última autoridad. Si yo vengo aquí, hermano, y le digo que Dios me mostró algo, hermano, todo lo que Dios enseña, todo lo que Dios muestra, todo lo que Dios habla, va a ser respaldado por su palabra. Y de acuerdo a la palabra, cada persona que fue bautizada con el Espíritu Santo habló en otras lenguas. Pues la evidencia que usted ha sido bautizado. Bueno, mi hermano, cuando usted recibió a Jesús como su señor y salvador personal, usted recibió el Espíritu Santo. Vino a morar con usted. Porque usted recibió. ¿Cómo lo sabemos, hermano? ¿Te acuerdas del libro del Evangelio de San Juan cuando Jesús resucitó y vio a los discípulos? ¿Qué hizo? ¿Hizo qué? ¿Sopló y le dijo recibir qué? ¿Hablaron en lengua en ese momento? ¿Verdad que no? ¿Pero recibieron qué? El Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo, ¿hablaron qué? En otras lenguas. Y cuando hemos leído, ¿verdad?, en el transcurso que hemos estado estudiando el libro de los Hechos, y en los capítulos que todavía nos faltan estudiar, vamos a ver que en cada ocasión, cuando la persona fue bautizada con el Espíritu Santo, la persona habló en otras lenguas. Aprendimos, hermano, que hay tres diferentes clases de lenguas, de acuerdo a la palabra. Hay lenguas, hermano, como en el libro de los Hechos, que la gente oyeron su lenguaje de su país siendo hablado. Son lenguas, hermano, son lenguas humanas. Dios puede, ¿verdad?, he oído testimonio, no he sido testigo de esto, pero solamente lo he oído de personas, ¿verdad?, que han viajado a otros países, y de momento tenía que dar un mensaje y la persona pudo hablar el lenguaje de esa tierra. ¿Ok? Esas son lenguas, como en el día, y es bíblico, porque en el día de repente con usted, cuando el Espíritu Santo, que hay sobre los apóstoles, en el siglo XX, ellos se levantaron y predicaron, la gente que vinieron ahí de diferentes países, decía, pero esta gente, estos hombres no son de Galilea, y están hablando letro lenguaje. No porque ellos hubieran estudiado lenguaje, sino que el Espíritu Santo, ¿verdad?, le dio el lenguaje para que la persona pudiera, ¿qué?, el mensaje. Entonces, todos saben, ¿verdad?, como en el que me estudiamos, que Dios tan, un Dios tan inteligente, un Dios tan de orden, ¿verdad?, que el día que Dios cogió para bautizar a la iglesia, a bautizar los 120, fue la fiesta de Pentecostés, porque la fiesta de Pentecostés, ¿verdad?, Dios le había dado a Israel, y a punto de Levíticos, capítulo 23, le había dado a Israel siete fiestas, y de esas siete fiestas, habían tres de ellas, de Pascua, Pentecostá, Pentecostés y Tabernáclos, a donde todo judío varón tenía que asistir, esas tres fiestas. Entonces, esas tres fiestas se celebraban en Jerusalén. ¿Ve qué pasaba, hermano? Pues, todos estos hombres vinieron de diferentes países con su familia a Jerusalén, ¿para qué?, para estar presentes para la fiesta de Pentecostés, pues Dios dijo, bueno, aquí los tengo a todos, voy a bautizarlos, para que esta gente ponga el mensaje en su idioma, y después que se acaban las fiestas, ¿para dónde van ellos? ¿Se queden en Jerusalén? No, pueden regresar, ¿qué?, a sus países, para ellos van a regresar a sus países, ¿qué?, con el mensaje, ¿qué?, de salvación. Entonces, así que comenzó Dios, ¿qué?, a arriesgar, ¿qué?, el Evangelio, ¿verdad?, es que Dios sabe lo que hace, ¿ok?, entonces, esas son lenguas humanas. El apóstol Pablo, en Corintios, habla de que hay lenguas de ángeles, hay lenguas de ángeles, que usted puede estar hablando en lengua, hermano, y puede ser lengua de ángeles, que usted está hablando, usted no lo sabe, entonces, el apóstol Pablo también dice, que hay lenguas, en la cuesta de Romanos, en el cuesta de Romanos, capítulo 8, dice que hay lenguas, ¿qué?, que es su espíritu, hablando con Dios, ¿ok?, con gimidos, que usted no entiende, ¿ok?, usted puede estar orando, clamando, viniendo delante de Dios, y sale un palabra, que usted no sabe lo que está diciendo, hermano, usted está, recuerda, como siempre le enseñé, hermano, todo lo que Dios hace, usted está consciente de lo que Dios está haciendo, ¿ok?, usted puede gimir, hablando en diferentes lenguas, usted sabe lo que está hablando, usted no lo entiende, pero su espíritu está, ¿qué?, hablando con Dios, ¿ok?, entonces, lo que pide, ¿verdad?, en uno de los primeros de Conitos, capítulo 12, habla de los dones del Espíritu Santo, y uno de los dones del Espíritu Santo, es la interpretación de lenguas, ¿ok?, pues si usted habla lenguas, usted debe de prohibir al Señor, Señor, dame la interpretación de lenguas, ¿ok?, usted tal vez ha visto, y como le he dicho anteriormente, hermano, debemos de orar, debemos de orar, ayúdenme a orar, hermano, que los dones del Espíritu Santo, sea manifestado, en esta congregación, porque los dones, fueron dados, para el beneficio, de la iglesia, ¿ok?, pues tal vez usted ha estado presente, donde una persona ha hablado en lengua, y se ha levantado otra persona, y ha dicho, así ha dicho, viva, la persona está interpretando, ¿verdad?, la lengua de la persona, porque Dios, el Espíritu, que es el mismo Espíritu, da la interpretación, a visto tal vez usted es persona, que ha hablado en lengua, y después de hablar en lengua, da el mensaje, ¿ok?, esos son los dones del Espíritu Santo, que manifestaron, ¿ok?, pero si, toda señal, Héctor, en la palabra del Señor, cada persona que fue bautizada, con el Espíritu Santo, habló en otras lenguas, pues si usted todavía no ha sido bautizado, es algo que el Señor promete, ¿ok?, y Él le pide, dice, Juan, ¿verdad?, lo mismo lo sabe la semana pasada, Juan bautizó con agua, pero yo, te voy a bautizar con fuego, con el Espíritu Santo, ¿ok?, pues si usted todavía no ha hablado en lengua, usted debe de orar en su oración, hermano, debe siempre pedirle al Señor, Señor, bautízame con tu Santo Espíritu, pero hermano, Dios solamente se lo da a aquellos que lo piden, si usted no lo pide, Dios no se lo va a dar, pero si usted se lo pide, hermano, ¿ok?, y usted no tiene que esperar que venga alguien, y le ponga mano, porque hemos visto, en el libro de los Hechos, a donde gente recibió el bautismo, poniéndole mano, pero también, recibieron el bautismo, mientras se estaba, ¿qué?, predicando la palabra, y fueron bautizados, usted puede estar aquí, hermano, mientras estamos hablando ahora, y Dios te puede bautizar, usted puede estar el domingo, alabando al Señor, y Dios te puede bautizar, usted puede estar leyendo la palabra, en su casa, y Dios te puede bautizar, usted puede estar en el carro, hermano, cantando al Señor, y de momento, Dios te bautiza, hermano, ¿ok?, pero es algo muy lindo, que todo cree, te debe pedirle al Señor, el bautismo del Espíritu Santo, ¿amén?, Sara, ¿hay una diferencia, entre la persona, que recibió el Espíritu Santo, a la que ha sido bautizada, por el Espíritu Santo, o sea, Dios lo usa más, o Dios lo usa menos, ¿cuál es la diferencia? Bueno, bueno, lo que Dios quiere de nosotros, ¿ok?, que Dios quiere de nosotros, Jesús dijo, en cierto caso, ¿los conoceréis, por los dones espirituales? ¿os lo dije mal? ¿cómo fue que Jesús dijo? por los frutos, ¿sabe?, lo que usted y yo debemos de procurar, hermano, es que los frutos del Espíritu Santo, sean, realmente, si debemos de buscar, los dones espirituales, porque, el mismo, Pablo, en primera de Corinto, capítulo 14, dice que debemos de procurar, los dones espirituales, sobre todo, los que profetices, pero lo que debemos, ¿verdad?, preocupando nosotros, es que, tengamos los frutos, del Espíritu Santo, que se encuentran, en Caracas, capítulo 5, versículo 22, y 23, ¿ok?, los frutos, son los frutos del Espíritu, hermano, y eso es lo que Dios, quiere de nosotros, pero para que usted tenga, el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad?, los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad?, usted tiene que estar conectado, a la vida verdadera, que se llama, Cristo Jesús, mientras usted y yo, estamos conectados, a Jesús, vamos a producir, frutos, naturalmente, es naturalmente, pero si no estamos, conectados a Jesús, no vamos a producir, ¿ok?, pero si hermano, pero, Sara, porque una persona, habla lengua, que otra persona, no habla lengua, no quiere decir, que esta persona, es más espiritual, que esta persona, no quiere decir eso, hermano, porque hay gente, que habla en lengua, es un día, el siguiente día, hablan barbaridades, maldicen, hablan mal, hablan en el mar, y si le hablan, hablan en lengua, ¿ok?, pero si, lo que debemos procurar, hermano, es, los frutos del Espíritu, porque Jesús, Jesús nos dijo, te voy a conocer, por cuantas lenguas tu hablas, por cuantas veces tu dance, por cuantas veces tu profetiza, por cuantas veces, tú oras por los efeos, es más, Jesús dijo, que en aquel día, muchos dijeron, por los señores, tu nombre, echamos fuera demonios, tu nombre, profetizamos, tu nombre, oramos por el fuego, y fueron sanados, y Jesús le va a decir, apartados de mí, que no los conozco, ¿verdad?, pero Él dijo, los conoceré, por los frutos del Espíritu, usted y yo, deberán procurar, hermano, que estemos conectados, a la vida en la vera, ¿ok?, y si Jesús dijo, que yo soy la vida en la vera, entonces, hay vid que son equivocadas, y si usted está conectado, una vid que es equivocada, usted no va a producir frutos, si usted está conectado, a Jesús, usted va a producir, naturalmente, frutos, ahora, ahora, cuando usted siembra, un algo de manzana, en su casa, vamos a suponer, ¿verdad?, ¿cuál es el propósito de eso, hermano?, para tú mirarlo, para que, mira que lindo se ve, ese algo, ¿no?, para usted, cogerle esa manzana, y comer, y darse a su hermanito, para que usted saque, los frutos del Espíritu, hermano, son para el beneficio, de aquellos, que están en tu círculo, hermano, cuando hay amor, a la gente le gusta estar, alrededor de personas, que tienen amor, que son alegres, que son, cuando hay que estar, alrededor de personas, que siempre están amargos, que se están cejando, que su cara parece, que se está lavada, con jugo de limón, ¿no?, ¿ok?, ¿verdad?, ¿verdad que no?, ¿verdad que no?, ¿verdad que no?, ¿verdad que no?, ¿ok?, ¿no?, te llaman el celular, hermano, y tú, y tú, el nombre tiraba, ahí, 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 llegando a casa, te toca la puerta, tú miras, ay, no hacemos eso, solamente un ejemplo, ¿ok?, eso es solamente un ejemplo, ¿ok?, eso es solamente un ejemplo, ¿ok?, pero sí, hermano, entonces los frutos, ¿verdad?, la persona que tiene los frutos del escrito, hermano, son personas, que gente que está alrededor de ellos, porque eso, eso, ¿verdad?, los frutos son, los frutos del escrito, hermano, eso que Dios es, amor, paz, alegría, gozo, que tengamos los frutos, y para poder tener los frutos, hay que estar conectado a la vida verdadera, que se llama, ¿qué?, Cristo Jesús, ¿amén?, hermana, Rosa Roca, entonces, quiere decir que no solo tenemos que ser oidores, sino hacedores, hermana, dice la palabra, la bendición no es solamente ser oidores, la bendición es ser, ¿qué?, hacedores de la palabra, ¿amén?, Sandra, no, ¿cuáles son los dones del Espíritu? Los frutos del Espíritu se encuentran en Galatas, capítulo 5, el siglo XXIII, ¿ok?, lo haremos rapidito, hermano, Galatas, ¿ok?, para que no se me vaya a olvidar ni uno, hermano, ¿ok?, hay 17 deseos de la carne, hay 9, ¿verdad?, del Espíritu, ¿ok?, más, Galatas, capítulo 5, el siglo XXI, dice, más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, ¿ok?, los frutos del Espíritu, ¿ok?, Galatas, capítulo 5, que el hecho de la carne, versículo 22, ¿ok?, los frutos del Espíritu, ¿ok?, David, se habla de varios dones, ¿cómo fue hermano?, primero, se habla de varios dones, entre ellos se encuentra el don de lengua, y me pregunta esto, ¿es para todos? no, recuerda, dice, dice ahí, Corintios, que, el Espíritu, da conforme, a su voluntad, Dios, el Espíritu, el Espíritu Santo, es la persona que reparte los dones, ¿ok?, es la persona que reparte, entonces, es, es, él, es él el que decide, quien recibe los dones, y que dones recibe, ¿ok?, ahora, más luego, más luego, David, más luego, Pablo, dice, ¿todos hablan lengua?, ¿todos profetizan?, ¿todos?, la contestación a eso es, no, no todos profetizan, no todos hablan lengua, no todos hacen sanidades, pero si debemos de procurar, ¿qué?, los dones, porque hay que pedir, Señor, dame dones espirituales, ¿ok?, pero es el Señor que decide, el Espíritu Santo que decide, cuáles son los dones que éste va a dar, pero dice la palabra, dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra, que cada creyente tiene por lo menos un don, pues entonces, nadie aquí puede decir, bueno, pastor, yo no tengo ningún don, usted está diciendo que Dios es un íntimoso, hermano, ¿ok?, pero dice la palabra que Dios le ha dado un don, que todo el mundo tiene por lo menos un don, nadie tiene más de un don, pero todos tienen por lo menos un don, y si usted no sabe cuál es el don, pues dile, Señor, muéstrame, enséñame, señores, cuál es el don que tú le has dado, ¿ok?, pero hay, hay, ¿verdad?, primera de Corinto, capítulo 12, habla de dones, pero también romanos, ¿verdad?, capítulo 15, también habla de dones, también, ¿ok?, hay dones, hermano, de administración, personas que son buenos, ¿verdad?, administrando, eso es un don de Dios, también hay don de civil, hermano, todo el mundo quiere don de profecía, don de milagro, dones de sanidad, pero también hay don, hermano, ¿verdad?, de animal, hay gente que puede animar, hay gente que puede animar, eso es un don, hay gente que tiene el don de misericordia, ¿ok?, eso son dones también, ¿ok?, son dones también, ¿ok?, Adam, ¿cuál estáis? ¿ahora? Bien, eso es lo, lo grande de la obra del Cristo de nuestra vida, que como el cuerpo, que el mismo Pablo escribe, va a decir en el oído, como no soy ojo, no soy parte del cuerpo, o sea que, hay diferentes dones, lo importante es que todos sean manifiestos, dentro de la iglesia, la manifestación de los diferentes dones, a través de diferentes personas, son indicaciones de que es una iglesia poderosa, es como una iglesia efectiva, y una iglesia que ha entendido que el poder de Dios es para todos, y eso está en nosotros buscarlo, recibirlo y ponerlo en paz, eso es porque, eso es porque le pido, hermano, que me ayude a guardar el hermano, porque queremos que los dones del Espíritu Santo sean manifestados, hermano, en cada servicio se han manifestado, porque hermano, eso es para la iglesia, ¿ok?, y si usted tiene un don, y usted no está operando en ese don, pues entonces usted está haciendo, no afecta a usted mismo, usted está afectando a la iglesia, si usted tiene el don, hermano, de animal, y usted no está animando a nadie, entonces usted, su desobediencia, hermano, está afectando la salud de la iglesia, si su don es de servir, y usted no está sirviendo, pues entonces su don, usted está afectando la salud de la iglesia, si su don, hermano, es cantar, y usted no está cantando, pues entonces su don está afectando, ¿ok?, la iglesia, o sea, los dones fueron dados, no para usted, los dones fueron dados, para que usted bendiga a la iglesia, ok, los dones no son para ti, para mí, los dones son para el beneficio, de la congregación, ¿están conmigo, hermano?, así es que se aprende, hermano, ¿verdad?, haciendo preguntas, antes que sigamos, ¿hay alguien más?, ¿good?, ¿ok?, ¿ok?, dice, ¿verdad?, porque era un bueno, hablando de, ¿de quién está hablando aquí?, ¿cuánto se recuerda, la semana pasada?, Bernabé, ¿de acuerdo a Bernabé?, hijo de qué?, de consolación, una persona que animaba, ¿verdad?, y esta persona llegó, ¿qué?, dice, porque era un bueno, y lleno del Espíritu Santo, y de fe, y mucha compañía fue, agregada, ¿qué?, al Señor, ¿ok?, este hombre fue bueno, ¿ok?, este hombre fue bueno, fue lleno del Espíritu Santo, y fue hombre de fe, eso es lo que usted y yo, debemos procurar en nuestra vida, ser personas buenas, personas llenas del Espíritu Santo, y personas de fe, de fe, y personas, ¿sabe, hermano?, ¿verdad?, se lo ha dicho, se lo ha dicho anteriormente, ¿verdad?, que hay tres cosas que Dios no puede hacer, ¿verdad?, hay tres cosas que Dios no puede ser, hermano, Dios no puede mentir, dice la palabra que, Él es, no hay hijo de hombre para que mientan, se arrepientan, Dios no puede fallar, porque dice la palabra que, la palabra que Dios ha comenzado en ti, y que Dios ha comenzado en mí, Él es fiel, ¿qué?, en terminarlo, ¿qué pasó con las camisetas bajo conducción?, yo no sé qué pasó con las camisetas, yo no sé qué pasó con las camisetas, pero hermano, usted mira a su hermanito, hermano, y su hermanito tiene un letrero, aunque todo uno vea, tiene un letrero que dice, bajo bajo conducción, no me critique, no me juzgue, como diría, estoy, ¿qué?, bajo conducción, ¿ok?, el resto, ¿qué?, bajo conducción, ¿ok?, pero sí, hermano, sabés, y tres, Dios no puede ser agradado si no hay fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿ok?, son tres cositas más que no es que tú no sabes, pero son tres cosas que Dios no puede ser, ¿ok?, amén, dice, decimos, después partió Bernabé a Tansos a buscar a Saulo, y a Yado, y trajo, ¿qué?, a Antioquía, ¿qué Saulo está este hablando?, ¿quién es este Saulo que Bernabé fue a buscar?, a Pablo, que Pablo era de qué, ¿de a dónde era Pablo?, de Tansos, ¿ok?, entonces, ¿qué?, Saulo es su nombre, hebreo, y Pablo es su nombre, griego, ¿ok?, después partió Bernabé a Tansos, y buscó a Saulo, y a Yado, le trajo, ¿qué?, a Antioquía, próximo visito, y conversaron todo un año, y conversaron todo un año allí con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos, primeramente, ¿qué?, en Antioquía, pues, ¿a dónde fueron los cristianos llamados cristianos por primera vez?, Antioquía, ¿y qué quiere decir la palabra cristiano?, ser como cristiano, es decir, cristiano también, llamaron a esta gente cristiano, ¿por qué?, porque dejaban puente de figura, que eran ¿qué?, como cristianos, podrá nuestra gente, nuestros conocidos, decir lo mismo de nosotros, que somos cristianos, ¿qué?, interesante, las palabras de Pablo, Pablo en cierta ocasión, dijo estas palabras, ser imitadores de mí, como yo soy de Cristo, interesante, cuando Pablo me escribió esas palabras, los cuatro evangelios todavía no fueron escritos, ¿ok?, Mateo, Marco, Lucas y Juan, no fueron, o sea, que los evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, hablan del nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesucristo, pero cuando Pablo dijo, seis imitadores de mí, como yo soy de Cristo, esos cuatro evangelios todavía no eran escritos, pues entonces para la gente saber cómo era Cristo, tenés que mirar la palabra, Pablo dice, ser imitadores de mí, como yo soy de Cristo, podrá usted y yo decir lo mismo, en el trabajo usted puede decir, ser imitadores de mí, como yo soy de Cristo, en tu familia, con tus amistades, con tus vecinos, podremos decirle eso, hermano, mira hermano, usted quiere saber cómo es Cristo, mira, mira, aquí fueron llamados cristianos, ¿por qué? Porque miran como Cristo, porque miran como Cristo, Cristo no habla de su hermano, Cristo no se burla de su hermano, Cristo perdona a su hermano, amén, 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 y conversaron todo un año aquí con la iglesia, o sea, era una iglesia nueva, o sea, tú sabes lo que pasa muchas veces con nosotros, como creyentes, que muchos de nosotros somos, muchos, casi todos somos culpables de esto, hermano, ganamos una alma para el Señor, y la dejamos, lo invitamos, le predicamos, la persona por fin llega a la iglesia, pasa al frente, paga su corazón, recibe a Jesús como Señor y Salvador personal, y ya usted se olvidó de él, o de él, no hermano, usted tiene que darle seguimiento, a esa persona, que usted se ganó para el Señor, mire lo que sucedió aquí, un pueblo novecito, ¿qué pasó? Bernabé fue, buscó a Pablo, y se quedaron en el hermano, un día, un año, enseñando a algo, un pueblo convertido, el evangelio, lo que es ser cristiano, para aquella persona, hermano, que usted se ha ganado para el Señor, o aquella persona, hermano, que usted sabe que es ofreciente, que es el Señor, hermano, acérquese hacia ellos, habla con ellos, enseñele cómo es orar, enseñele lo que es estudiar la palabra, enseñele lo que es el tribunal, enseñele la importancia de estar conectado a la Biblia, de la red que se llama Cristo, ¿sabe qué? ¿sabe qué? No se gana nada más para el Señor, ok, ya tú con el Señor, no, hermano, Dios quiere que usted sea como fue, va en la Biblia, como fue Pablo, usted se acerca a la persona, y le enseña, le enseña, está encima de la persona, ¿están conmigo, hermano? ¿están entendiendo? Ok, seguimos, en aquellos días, descendieron, dejo saben, profetas a Antioquía, oye bien, hermano, los profetas, no solamente eran profetas del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, habían profetas, como hoy en día también, ¿qué? hay profetas, ok, o sea, los profetas no eran solamente del Antiguo Testamento, no, vemos que en el Nuevo Testamento, había profetas, y como hoy en día también, ¿qué? hay profetas, ok, en aquellos días, descendieron de Rusalén, profetas, a Antioquía, y llevándolos, uno de ellos, llamado Agado, daba a entender, por el Espíritu, que había de haber, una grande hambre, en toda la tierra habitada, la cual hubo, en el tiempo de Claudio, ok, Claudio era el emperador, del imperio de Roma, ok, pero miren, interesante, aquí en uno de los siguientes, que, y levantándose uno de ellos, llamado Agado, daba a entender, por el Espíritu, que había de haber, una grande hambre, en toda la tierra habitada, sabe que, Dios siempre habla, Dios siempre avisa, este hombre llamado Agado, por el Espíritu, dio el mensaje, que venía, que hambre, sabe que, Dios siempre habla, hermano, para que usted y yo, nos preparemos, hermano, sabe, tener la gracia, y el favor de Dios, hermano, es, que Dios te hable, y te deje saber, de antemanos, que algo viene, y si, Noé, tenía la gracia, y el favor de Dios, porque Dios, le mostró a él, que venía un diluvio, para que se preparara, para que cuando el diluvio llegara, y Noé preparó su barca, y pudo sobrevivir, ¿qué? El diluvio, ¿están entendiendo, hermano? Quiero que me entiendan, la gracia y el favor de Dios, hermano, es cuando Dios, te revela, y te deja saber, de antemano, que algo viene, para que tú te prepares, porque recuérdate, que el alca, que tú preparas, es el alca, que te va a tocar vivir, cuando llegue la tormenta, ¿por qué Noé pudo sobrevivir, el diluvio? Porque preparó una alca, ¿qué? Fuerte, dura, ¿sabes? Corito, funda tu casa, sobre la roca, ¿verdad? Como Cristo dijo, funda tu casa, sobre la roca, y cuando lleguen los vientos, no caigan, pero si la funda, sobre la arena, cuando lleguen los vientos, se va a caer, y la grande caída va a ser, recuerda, hermano, que el alca, que usted y yo construís, es el alca, que nos va a tocar vivir, cuando los momentos, difíciles lleguen, pero cuando los momentos, difíciles lleguen, y usted tiene una alca, que usted tiene un fundamento, que es un cristocéntrico, usted va a poder sobrevivir, con las tormentas, y después de la tormenta, viene ¿qué? ¿cuándo? Noé envió la balona, ¿con qué regresó la balona? ¿con qué? ¿de qué? ¿de oliva? ¿de qué? de oliva, y el aceite, ¿y con qué se hace la unción? aceite, ¿de qué? del oliva, ¿ok? después de la tormenta, viene la unción, después que la tormenta pasó, lo que se trajo fue, ramo de oliva, ¿verdad? porque es del oliva, que se produce, ¿qué? en la unción, para un gil, pues la tormenta, no, no se va a producir, en ti y en mí, la unción de Dios, la tormenta siempre va a producir, la unción de ver, pero, recuerden, hermano, que el alca que usted construye, es el que le va a tocar vivir, cuando la tormenta, es el que le va a tocar vivir, cuando la tormenta, entonces los discípulos, cada uno conforme, a lo que tenía, determinaron enviar, subsidio, a los hermanos, que habitaban, ¿qué? en Rivera, lo cual así mismo hicieron, enviándolo, a los ancianos, por hermano de Bernabé, ¿y qué? y de Sábulo, next person, no, that's it, that's it, así se va, ¿ok? había, ¿qué? el Espíritu Santo, dio a la ventaja, que venía una gran hambre, ¿ok? los hermanos, en Antioquía, recibieron ofrenda, y se lo enviaron, sus hermanos, ¿qué? en Jerusalén, en Judea, ¿ok? se preocuparon, por aquello, que estamos pasando, por momentos difíciles, hermanos, así Dios quiere, que su iglesia sea, cuando los hermanos, tengan necesidad, es la necesidad, de todos, ¿verdad? ellos pueden decir, bueno, allá ustedes, allá el Nudeo, ustedes tienen su problema, allá ustedes, al defenderse, nosotros vamos a defender aquí, no, no, ellos colectaron, en cada uno de Dios, y a todo lo que tenían, para bendecir a aquellos hermanitos, que estaban pasando, ¿qué? por los ángeles, y que dice, Salmo 41, o sea, busquenme Salmo 41, Salmo 41, versículo 1, hermanos, con esto vamos a terminar, Salmo 41, versículo 1, Salmo 41, versículo 1, dice, bienaventurado, el que piensa en el pobre, en el día amado, lo librará, ¿qué? Dios, guau, 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 vale la pena dar, hermano, vale la pena dar, bienaventurado, el que piensa en el pobre, en el día amado, lo librará, ¿qué? Dios, guau, guau, los hermanos judeas, tenían necesidad, los hermanos de Antioquía, cada cual daba lo que tenía, para poder bendecir, eso es mi hermano, y sé que muchos de ustedes, han bendecido a muchas personas, y sé que nuestra iglesia, es una iglesia que da el mal, cuando hay momentos de dificultad, hemos ido aquí por una persona, ustedes con mucha, con alegría, con gozo, ¿verdad? Andaba, y sé que muchos de ustedes, le pueden testificar, pastor, yo di, y Dios me bendició, mira el hermano, mira el hermano, el domingo mismo, el domingo, ¿sabe que, 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 que yo y mi esposa, si Dios lo permite, el día 29 de octubre, salimos en un viaje misionero, para la República Dominicana, ¿verdad? Y mi esposa, el estado, ¿verdad? La gente le está dando ofrendas, para parar el viaje, ¿ok? El domingo, una hermanita, le dio una ofrenda, ¿ok? Una ofrenda, para el viaje, ¿verdad? Antes de esa hermanita, salir de la puerta de esta iglesia, Dios la bendiga, increíble, 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 ella dio, claro, pero usted no da con interés, esa es una adiós de corazón, y antes de salir de la iglesia, viene la persona, y la bendice a ella, y ella se queda sorprendida, ¿Para así es el Dios, hermano? Así es, así es, ¿ok? Dios bendice al dador alegre, bienaventurado el que piensa en el pobre, el día amado lo librará que el día amado, es promesa de tu hermano, ¿ok? ¿Amén? ¿Aprendimos algo en este día, hermano? Amén. Aprendí, yo creo que aprendimos unas cuantas cosas, ¿verdad? ¿Ok? Pues, Dios me lo diga, hermano, Dios me lo guarde, la semana que viene, hermano, va a ser Hechos capítulo 12, voy a anunciar, oígame bien, hermano, como siempre, hermano, con este sobrecito, estamos repartiendo nuestro ministerio radial, gracias por su aportación, gracias por sus donaciones, pueden aportar, ¿verdad? porque quien tenga, ¿verdad? en este sobrecito, poner la canetita, ¿verdad? que está pasando por ahí el mal, si usted quiere decir crédito por lo que usted está aportando, simplemente escriba su nombre, pero queremos que todo el mundo eche su sobrecito, y así nadie sabe quién dio y quién no dio, ¿amén, hermanos? Pero gracias, hermano, por su apoyo, su aportación, de bendición, quiero dejarles, ¿sabes, hermano, que voy a anunciar, como siempre digo, hermano, aquellos, hermano, que llegan los martes, siempre han recibido noticias antes de aquellos que solamente llegan los domingos, voy a anunciar dos cositas domingos, hermano, una es que el día 15 de octubre, dos semanas de hoy voy a tener una persona que va a poder contestar todas sus preguntas concernentes de inmigración, ¿ok? Voy a decir, un abogado va a estar aquí con nosotros, y va a poder, ¿verdad?, va a traer una presentación concernente de inmigración, a cómo está el nivel de la inmigración en este momento, y también tratar de contestar sus preguntas concernentes de inmigración, pues si usted, ¿verdad?, quiere invitarle a compañeros de trabajo, a comunidades, familiares, que también, ¿verdad?, tengan preguntas en cuestión de inmigración, pues el día 15 de octubre, dos semanas de hoy, hermano, les sería apropiado, ¿verdad?, que usted llegue, ¿verdad?, y que ellos lleguen para así, a hacer un poquito más sobre inmigración, y también contestar algunas de sus preguntas, también voy a anunciar, hermano, que el día 27 de octubre, vamos a tener con nosotros, pues desde Cuba, el pastor Joel Morales, va a estar con nosotros desde Cuba, hermano, el pastor Joel Morales, va a ser el día 27 de octubre, amén, ¿verdad?, gracias, 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 no se olviden, hermano, que este jueves, es el primer jueves del mes, tenemos ministerio de hombres, ministerio de damas, y ¿verdad?, traiga a sus niños, que vamos a tener cuidado para los niños, que va a tener cuidado para los niños, ¿verdad?, para que usted pueda disfrutar de la clase, la cosa que hay, hermano, no solamente lo congregamos una vez al mes, pero es muy importante que usted diga presente, ok, algo, los hombres tienen un programa lindo, la veren, hermano, no se quede en su casa, fuerza, se sea valiente, diga presente, y sé que Dios lo va a bendecir, amén, Dios me lo diga, Dios me lo diga, hermano, Dios me lo guarde, en este momento estamos todos puestos en pie, y lo despedimos en oración, y nos vamos a despedir en oración, hermano, ese es el web, ok, hermano, amén, ministerio de damas y caballos, hermano, en esta oración vamos a pedirle a nuestro hermano Richard Figueroa, que es esposo de Anita Figueroa, todos lo conocen aquí, hombre, hombre de Dios, hombre de trabajo en nuestro ministerio de Uriel, su esposa, verdad, en nuestro ministerio del altar, pero sí, hermano, el hermano de él, se desapareció, hermano, el sábado o el domingo, el sábado, y todavía no saben, no lo han encontrado, hermano, ok, pues vamos, verdad, como iglesia, y vamos a ver la semana que viene, hermano, cuando estuvíamos hecho un capítulo 12, el poder de una iglesia que ora, vamos a leer, y vamos a ver como Pedro estaba en la cáncer, pero la iglesia oró, y Dios lo sacó, ok, el poder de una iglesia que ora, ok, porque en este momento vamos a orar, y vamos a aclamar a Dios, en esta misma noche, hermano, que esta misma noche, cuando Anita llegue a su casa, que la noticia sea que fue encontrado, y que todo está bien, ok, todo el mundo orando, todo el mundo orando, todo el mundo orando, todo el mundo clamando, de Padre, de Padre, Padre, Santo, Padre, Amado, de la Tintu Presencia, de la Tintu Presencia, entonces, Señor, el Navidad, Padre, que te presentamos, tu nombre, a mi amigo, tu saluda de la lista, que te presentas, tu womis, Madre, porque para ti, Madre, te das otro, por ejemplo, y uno conoce, Madre, sabe exactamente, dónde se encuentra, que le déjate conmigo, Madre, te pongo, Madre, que te denlejú, Madre, que sea, Madre, que lo currado, lo que dice, padre, que él salga así el altar para que se ha encontrado, padre, que él haga una vida de Dios, lo encuentre, padre, que con un muchacho, padre, de que hace nada que te dedica, padre, la tristeza, mi Dios, que lo ha encontrado, padre, que él está aquí, que él es saludable, padre, señor, padre, Juan, fíjate, papá, en el otro mundo de los años, padre, con la iglesia, padre, la iglesia, padre, con los pasajeros, en la cáncer, y con los sacantes, que la iglesia, con los pasajeros, para que en la parte de la iglesia, con el mar, y que esté bien, padre, que no se lo que es, padre, y que Fíjate, Padre, oh Padre, vamos a tratar de explicar tu grandeza, Padre, que vamos a tratar de explicarle, mi Dios. Padre, tengo las gracias de la antemano para que le testimonio, mi Dios. Padre, glorifica a tu papá, manifiestate, mi Dios. Padre, creemos, Padre, que haga un recorte positivo, Padre, un recorte, Padre, el gozo, alegría, el contentamiento para su mamá, para su hermano, para sus seres queridos, mi Dios. Padre, en el nombre de los seres, yo, le apoyamos, Padre, para la religión, de la soltera, que se ha incorporado para lo que le enviamos, mi Dios. Padre, gloria, Padre, que haga gozo, que haga alegría, que cada año se comete en el alma de vos, tu está bien contentado, Padre, y que todo para nada divino, la honra, el ángel, que perdió. Padre, gracias por el virtudio, por el mundo. Te lo fuerza, Padre, que nos ayude a su herencia, pero para que nos ayude a su herencia. Padre, todo. Gracias, Padre, todo. Amén. a mí me va a tratar de que solamente informe que mi esposa está aquí pero estaba entendiendo las cosas de la oficina si no llegamos a todo lo cual saludamos no 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 No, 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 no.